¿Se ha secuestrado una camioneta de la cual quedaron robadas? Bueno, sí, en el día de la fecha se ha producido un procedimiento donde a través del sistema de rastreo satelital, más precisamente de la empresa Long Jack, la cual está trabajando en conjunto con las dependencias policiales, se ha establecido que abrió en la ciudad una camioneta, una Blazer de color gris, la cual ha sido sustraída en la provincia de Buenos Aires y se encontraba en esta ciudad de Villa Mercedes. A través del rastreo satelital se pudo contactar de la camioneta que se encontraba en esta ciudad circulando, por cuanto se produjo la detención de la camioneta y posterior trasladó a esta sede policial donde se están labrando las actuaciones de Río. ¿El dueño de la camioneta qué adujo sobre esto? Bueno, primero, en razón de que estamos en plena etapa investigativa, lo único que puedo adelantar es que esta persona aduce haberla comprado por una suma aproximada de 30.000 pesos, en esta ciudad, ¿no es cierto? Gracias, muy amable.